muy bien amigos continuamos en esta ocasión les voy a mostrar todas las brillantes que tengo repetidas así que bueno vamos a hacer un pequeño acercamiento muy bien tenemos a gabriel heimsen ídolo minoso boys brillante tenemos a gustamante de banquette ídolo tenemos a monetti ídolo el arquero el lobo tenemos a ferreira díaz de ferro ídolo también tenemos a andrés franzoia ídolo tenemos a mosquera ídolo tenemos a fontanini tenemos a mi idiote tenemos al barrio pero tenemos de belgrano a juan carlos o lave el arquero ídolo también tenemos de color a juan moreno y fabianessi tenemos a diego placente de argentinos juniors tenemos a mosquera tenemos a néstor ibanes el arquero ídolo tenemos a ferradas ídolo también tenemos a damiani ídolo también tenemos a paulo golds el ídolo de lanús tenemos también a martín cautelucci de quilmes tenemos a francisco fontanini otra vez tenemos a paulo ferrari tenemos a paulo fiori de san lorenzo Emanuel Mas, San Martín, ídolo, también tenemos a Martín, Galmarini, ídolo de Tigre, tenemos también a Fran Soyer, tenemos a Nicolás Cambiasso del arquero de All Boys, ídolo, tenemos a Jorge Ortiz de Arsenal, de Sarandí, otra vez, Jorge Ortiz, tenemos de Arquerazo a Caranta, José de Central, Caranta, otro Arquerazo, otro Caranta, otro Caranta, ¿alguien quiere un Caranta? Tenemos a Fran Soyer, otra vez, Fran Soyer también lo tengo varias veces, Fran Soyer, Fran Soyer, Fran Soyer, Fran Soyer lo regala directamente, tenemos también a Olave, el ojero, ídolo, tenemos de River Plate a Rodrigo Mora, tenemos a Gabriel Hainsey, tenemos de Racing a Camoranesi, Mauro Camoranesi, el ídolo, tenemos de Independencia, de Independiente a Tula, de Vélez Arfiel, tenemos a Fabián Cubero, de Estudiantes de la Plata, tenemos a Rodrigo Grañe, tenemos a Juan Carlos Olave, tenemos a Néstor Ibáñez, otra vez Ibáñez, tenemos a De Federico de Huracán, De Federico de Huracán de Nuevo, otra vez De Federico de Huracán, Galmarini de Tigre, Galmarini de Tigre otra vez, tenemos a Musto de Huracán, tenemos a Moreno y Fabián Néstor de Colón, otra vez, otra vez más, y tenemos a Rodrigo Mora, de River Plate, otro Mora 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 de River Plate, otro Fabián Cubero, Fabián Cubero, otro Mora de Fabián Cubero, otro Mora de Fabián Cubero, tenemos a Pablo Ferrari, de Rosel Torral, otro Ferrari, tenemos a Goltz de Lanús, Goltz de Lanús, otra vez, otra vez, otra vez, y otra vez, tenemos a Heinze, de Nuestro Boyz, tenemos a Pereira Díaz, de Ferro, tenemos a Moretti, Moretti de nuevo, Miglotti, de vuelta, Miglotti, 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 y Moretti. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado, por favor, si les gustó, recuerden darle un me gusta, ya saben que eso me ha hecho muchísimo, también se pueden suscribir al canal, accesarán con sus novedades como estos, y también pueden seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, y todas mis redes sociales, y también síganme en mi segundo canal más útil. Bueno amigos, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima.